Entonces, es la segunda vez que estoy aquí en Santiago. Es una ciudad que me gusta muchísimo. Me gusta porque no es demasiado grande. Es una ciudad rica de cultura, con gente muy agradable. Tiene muchísimas posibilidades para conocer gente. Es llena de jóvenes y en el verano también de peregrinos, con bastante movida y que ofre muchísimas posibilidades también de conocer toda la cultura gallega.